La Policía Nacional asegura tener ya identificados a los autores del homicidio anoche en el sector del Paseo de la Cultura cometido contra la persona de Luis Felipe Agudelo, de 18 años. Se registra un homicidio con arma de fuego de Luis Felipe Agudelo, de 18 años de edad, quien presenta una lesión y debido a la gravedad fallece en el lugar de los hechos. Según la autoridad de Policía Agudelo, con antecedentes penales, se hallaba comercializando allí drogas ilícitas presuntamente. Según información suministrada por la comunidad, el hecho se presenta momentos en que la víctima se encontraba en este sector presuntamente comercializando estupefacientes, hasta donde habría arribado dos sujetos en motocicleta quienes lo impactan con arma de fuego en contra de su humanidad y posteriormente huyen del sector. Acaba de notar que la víctima registra cinco anotaciones judiciales por los delitos de tráfico y corte de estupefacientes, violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar. En el lugar de los hechos se halló dinero de efectivo y estupefacientes. De igual forma, se halla en el lugar de los hechos sustancia estupefaciente y dinero en efectivo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación con fines del esclarecimiento de este hecho. Una vez se conoce este caso, la Policía Nacional hace presencia en el lugar, recolectando información para dar con los responsables de estos hechos lo más pronto posible. Ya se tienen identificados a los presuntos victimarios, de acuerdo a las labores investigativas realizadas por unidades de investigación criminal e inteligencia. Invitamos a toda la ciudadanía de, si conocen información relevante que aporte al esclarecimiento de este hecho, se comunique a la línea 123. En lo que va corrido de este año, este es el segundo homicidio que se comete en este sector de la comuna 2 de Barranca Bermeja, de allí el llamado de los vecinos a las autoridades a tener mayor vigilancia y control. ¡Suscríbete al canal!